El ahorro, un instrumento de resiliencia. Centroamérica es una de las regiones del mundo más expuesta y vulnerable a las amenazas climáticas. Cuando acontecen desastres, los más golpeados son los agricultores familiares, especialmente las comunidades indígenas y las mujeres. Los gobiernos locales y nacionales, junto con la sociedad, desean cambiar este patrón. Por ello, los estados de Guatemala y Honduras trabajaron desde el 2013 con la FAO y con el apoyo de la cooperación belga en un proyecto que contribuye a aumentar la resiliencia de las comunidades más vulnerables ubicadas en el Corredor Seco, mediante la creación de los fondos mutuos de contingencia para la reactivación de los medios de vida ante eventos extremos. El Corredor Seco, que incluye áreas considerables de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como otras bien delimitadas en Costa Rica y Panamá, es afectado por un patrón cada vez más irregular de precipitación pluvial, que genera tanto sequías como inundaciones. Las condiciones climáticas han venido variando. Últimamente, en los últimos 8 o 10 años, para nosotros ha sido más difícil. El clima se ha venido portando más irregular. Las cosechas han venido mermando. Y lastimosamente, en nuestro lugar donde vivimos, no hay mucha fuente de agua. En esta zona, por cada 5 ciclos de cosecha, 3 ciclos sufren pérdidas significativas. Y rara vez, lo que se cosecha es suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de una familia. Frente a esta situación, el proyecto impulsó los fondos mutuos de contingencia, un esquema de fondos comunitarios que apoya a los productores más vulnerables sin acceso a sistemas formales de financiamiento y aseguramiento para proteger sus medios de vida. Esto es algo innovador para nosotros, algo nuevo que ha llegado aquí gracias a la FAO. Porque la verdad que nosotros no teníamos mucho conocimiento, no teníamos ningún conocimiento, mejor dicho. Entonces la FAO nos ha dado algunas capacitaciones, ellos cómo ir desarrollando estas cosas, para que primero es una herramienta, en caso de una emergencia, nosotros tengamos un fondo, cómo ir a acceder para volver a activar una cosecha o cualquier cosa. El Fondo Mutuo de Contingencia es un complemento de sostenibilidad a los medios de vida y al sistema de ahorro y crédito de las asociaciones de productores. Está generando un ahorro frente a insumos que la FAO ha dado. En vez de que uno diga son gratis y a fondo perdido, se está pidiendo un mínimo de ahorro para constituir este fondo que beneficia a toda la comunidad, a todo el grupo, a toda la asociación de productores. Es un fondo como solidario que permite a las familias paliar una crisis y deja sentado en la comunidad una semillita de desarrollo y de sostenibilidad. Para el funcionamiento de este mecanismo innovador, las asociaciones de productores se capacitan en cinco aspectos fundamentales. Buenas prácticas agrícolas, actividades generadoras de ingresos, gestión y administración del fondo, planes de gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana. Las buenas prácticas agrícolas son una condición para acceder a los servicios del Fondo Mutuo de Contingencia y del sistema de ahorro y crédito de la asociación, y son fundamentales para la prevención y mitigación de riesgos. En la implementación del plan de trabajo, contemplando buenas prácticas agrícolas, las familias implementaron prácticas como lo son la no quema, el manejo de rastrojo, el distanciamiento de siembra, la semilla mejorada, la fertilización, el manejo post cosecha, y aparte de eso también la implementación de un banco de semilla, donde cada familia venía y colocaba una reserva de semilla por cualquier necesidad que fuera a pasar. También se implementaron lo que son las barreras vivas, barreras muertas, acequias, las diferentes curvas a nivel, para que las familias tuvieran una mejor producción en lo que se refiere a sus cultivos de granos básicos. Gracias a que nosotros hemos aprendido algunas técnicas, hemos podido cosechar, por lo menos para sostenernos, y algunos insumos que también se nos han dotado, y la organización es uno de los fundamentos importantes en esta zona. Yo pienso que si las comunidades están organizadas, pueden tener más resiliencia, tener más capacidad de respuesta. A través del proyecto, cada asociación ha desarrollado actividades generadoras de ingresos, para lo cual han elaborado un plan de negocio. Parte de los ingresos de esta actividad capitalizan el Fondo Mutuo de Contingencia, y otra parte circula y se capitaliza en el sistema de ahorro y crédito bajo las reglas estipuladas por la asociación. Pues el Fondo de Mutuo de Contingencia es un dinero que nosotros tenemos en la comunidad, donde nosotros ese dinero lo estamos trabajando para poder estar preparados por un fenómeno natural que nos azote, y para poder lograr tener esos fondos para poder trabajarlos y darlos en créditos también. Entonces surgió esta idea de que hubiera una tienda para poder abastecer a la gente y que se da menos precio, para que la gente se ayude y que no vaya por una librita de azúcar al pueblo o por una libre de fideos al pueblo. La sostenibilidad de los fondos mutuos de contingencia dependen también de la gestión y administración del fondo, donde cada asociación ha fortalecido sus estatutos, reglamentos y organización interna. Por otro lado, el Plan de Gestión de Riesgo está también alineado con los instrumentos de desarrollo local y municipal. Nos dimos cuenta que para trabajar resiliencia a nivel comunitario hay ciertos factores principales que son los que poco a poco van detonando el proceso, porque esta resiliencia es un proceso de 5 hasta 10 años. Sin embargo, para iniciar, nos dimos cuenta que uno de los principales requisitos o factores era que cada comunidad contara con su Plan de Gestión de Riesgo, el cual les permite a ellos saber qué hacer, cuándo hacerlo y en qué momento. Aquí no se ha tenido en cuenta solamente a los beneficiarios directos, sino a las cajas rurales. Se ha tenido en cuenta también las autoridades locales, las cajas de ahorro y crédito, y creo que esto hace más participativo y crea la posibilidad de que sea más sostenible en el tiempo. Es realmente importante y de valorar la asistencia técnica que se ha brindado a través del programa de FAO y donde queremos nosotros asumir ese compromiso como municipalidad para darle continuidad al proyecto. Independientemente de que FAO continúe o no continúe, pues nosotros asumimos ese compromiso. Y además de eso, nosotros hemos retomado lo que es un estudio socioeconómico, haciendo el levantamiento base del estudio socioeconómico del municipio para quedarnos bien empoderados de toda la situación y poder hacerle frente a todas las situaciones que vienen climáticas día a día en el Corredor Seco. Los fondos mutuos de contingencia se activan cuando la comunidad declara estado de emergencia a través de sus sistemas de alerta temprana. Dentro de las acciones fundamentales que se han venido desarrollando, de hecho, han sido los sitios de alerta temprana. Cada sitio de alerta temprana conlleva que tiene un plumbiómetro, un termómetro y la manta vinílica, en la cual cada uno de los grupos registra los datos que se van desarrollando en el transcurso de cada día y del mes. Realmente esto ha sido fundamental en el proceso de ir detectando la situación de canícula prolongada. Tanto en Honduras como en Guatemala, las mujeres juegan un rol fundamental en la sostenibilidad de los fondos mutuos de contingencia. Ellas representan la mayoría de los miembros participantes del proyecto, y velan por el cumplimiento de los plazos de los pagos para el ahorro. Hoy, 22 asociaciones en Guatemala y 28 cajas rurales en Honduras con productores familiares están más preparados para enfrentar los riesgos climáticos u otros riesgos, gracias a que cuentan con el respaldo de sus fondos mutuos de contingencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!